No apagues la luz, quiero verte desnuda No digas que no, deja fuera las dudas Que nuestro momento al fin llegó Quizás sea normal de sentir tanta culpa Pero el corazón cuando siente no miente No vas a negarme que sientes amor No me digas ahora que no, no me digas ahora que no Que será de nuestra ocasión, de los dos Será, será nuestro secreto Amarnos en silencio, besar nuestros cuerpos Susurrarte y quiero no pensar en nadie Y hacer el amor Será, será nuestro secreto Amarnos en silencio, besar nuestros cuerpos Susurrarte y quiero no pensar en nadie Y hacer el amor Vaya el saludo para toda la gente de Mar del Plata Y para todo el país Somos nosotros, el fenómeno Tornado Quizás sea normal de sentir tanta culpa Pero el corazón cuando siente no miente No vas a negarme que sientes amor No me digas ahora que no No me digas ahora que no Que será de nuestra ocasión, de los dos Será, será nuestro secreto Amarnos en silencio, besar nuestros cuerpos Susurrarte y quiero no pensar en nadie Y hacer el amor Será, será nuestro secreto Amarnos en silencio, besar nuestros cuerpos Susurrarte y quiero no pensar en nadie Y hacer el amor DJ Nike suena para vos